Los alarmantes resultados que han dejado las pruebas de coronavirus en el mayor mercado de venta de frutas de nuestro país, como era de esperarse, ha generado preocupación en los ciudadanos, quienes temen contraer el COVID-19 a través de las frutas. Sorprendida, ¿no? Y preocupada, pues, porque la verdad, saber que varios tenemos esta enfermedad y supongo que no lo sabemos. Y es muy... Y más usted que trabaja directamente con las frutas, que es el lugar, el mercado de frutas en donde se registró este alto porcentaje de infectados. Así es, o sea, de verdad un poco asustada, ¿no? Porque estamos, este, llevando la comida a casa, trabajamos, entonces, este, un poco asustada. De alguna manera, cierto temor porque de ahí se abastecen todos los mercados, no solamente este. El virus no tiene muchos parámetros todavía conocidos, ¿no? No es una enfermedad que podamos curarla, no sabemos cómo. Entonces, eso es lo que sí nos da, de todas maneras, miedo. Debido a esta situación, muchas personas han tomado algunas medidas que incluyen el uso de lejía y bicarbonato, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en sus familias. Lavarme con dos gotitas de lejía. Por ejemplo, la uva, ¿no? Mayormente se lava con lejía. O sea, por ejemplo, si yo quiero un racimo de uva, un kilo de uva, ¿con cuánta agua, con cuánta lejía la tendría que lavar? En un litro, dos gotitas de lejía. Entrando a la puerta de la casa tenemos un lugar especial antes de entrar, donde se ponen las bolsas del mercado y en donde ahí se pone un lavatorio con bicarbonato. Ah, bicarbonato. Bicarbonato, ¿no? Pero, ¿es necesario desinfectar de esta manera las frutas? ¿Podría acaso una manzana, una fresa, un plátano o cualquiera de ellas llevar el virus consigo? El médico Miguel Tinoco de Sisol dio las respuestas a estas interrogantes. Si una persona contagiada ha entrado en contacto con una fruta o una verdura o cualquier superficie y yo he cogido esta fruta o verdura y luego me llevo mis manos a los ojos, a la nariz o a la boca sin haberme lavado las manos antes, podría contagiarme. Por eso se recomienda que si yo voy al mercado, no tocarme el rostro, no tocarme la boca, no tocarme la nariz y si voy a coger algo, inmediatamente echarme alcohol gel en las manos. Por eso se recomienda llevar una botellita con alcohol gel. Sobre la desinfección de frutas, el especialista también brindó algunos detalles. Tenemos que desinfectar la bolsa que nos ha dado el vendedor en una solución de alcohol. Desinfectamos la bolsa y luego procedemos recién a sacar la fruta. Las frutas tenemos que lavarlas en una solución de un litro de agua con, para frutas, una cucharadita de lejía. Y con este líquido procedemos a desinfectar las frutas y verduras. Tenemos que lavar bien. Cuando tenemos este tipo de frutas, como las uvas, lo ideal es uva por uva lavarla, porque también están sucias. Lo recomendable es que las frutas permanezcan en esta solución por lo menos cuatro minutos antes de ser ingeridas. Gracias por ver el video.